hola bienvenidas una vez más a un vídeo tutorial hoy aprendemos a hacer estas cestitas con cuerda o soga a las que luego podrás darle múltiples usos en tu casa o tus proyectos para ello vamos a necesitar esta soga o cuerda que la puedes conseguir en cualquier tienda de vircolaje o ferretería yo la conseguí en Leroy Merlin empezamos por una punta y siempre las puntas vienen un poco abiertas así que lo que vas a hacer es con un poquito de silicona vas a presionar fuerte para intentar unirla lo más posible cuando tienes la punta bastante cerrada lo que vas a hacer es girar con un poquito también de silicona y doblar todo lo que más puedas de manera que te quede el primer doblez lo más cerrado posible presionas bien bien fuerte de esta manera y cuando ya tienes la punta cerrada y pegada vas a aplicar un poquito más de silicona y vas a empezar a girar de esta manera siempre tienes que ir presionando lo más fuerte que puedas para que la soga se vaya pegando bien cerradita y no queden huecos continuas con el mismo proceso pegando y enroscando la soga bien bien fuerte varias vueltas las vueltas que vas a dar depende del tamaño del diámetro de la cesta que tú quieras conseguir en este caso yo necesito una cesta para hacer una especie de maceta entonces todavía me faltan un par de vueltas más sigo enroscando sigo pegando voy presionando le voy dando forma también y una vez que llego al diámetro que necesito dejo de pegar y observo cuál de las dos partes me quedó más plana por ejemplo esta parte tiene una pequeña pancita digamos entonces al apoyarla ves que hace como un va y ven así que el suelo va a ser del otro lado y en la puntita va a quedar hacia arriba digamos hacia el interior de la cesta entonces ahora voy a empezar a poner silicona no en el lateral de la soga sino encima y voy a empezar a pegar la soga para arriba voy a empezar a enroscar hacia arriba no ya hacia los lados sino hacia arriba para empezar a darle una forma de sexto de esta manera mira mientras voy pegando también le voy dando forma porque la silicona te da un margen de tiempo para que puedas ir acomodando la soga a tu gusto de manera que quede lo más recta posible y que no queden salientes irregulares así que vas aplicando silicona y con la mano le vas dando forma continuas con el mismo proceso todo el tiempo hasta conseguir la altura que necesitas o que deseas para tu cesta aplicamos silicona vamos pegando la soga y así todo el tiempo aprovecho para contarte que yo escogí este color de soga que es muy claro porque me gusta mucho el estilo nórdico pero también hay sogas más oscuras que le aportan un toque más rústico esto ya es lo que puedes hacer es utilizar una maceta o una lata como molde para que para asegurarte que te sale perfecto el diámetro de la de la cesta en este caso yo ya estoy llegando a la altura que necesito así que lo que voy a hacer es cortar la soga y voy a pegar digamos el último tramo de esta manera lo coloco bien y la punta de la soga la voy a esconder un poquito hacia adentro hacia el interior de la cesta para disimular un poco el final y que no quede un corte abrupto ahora sí la tenemos lista fíjate qué bonita y sobre todo fíjate qué consistente vale la soga hace que sea sumamente rígida y que sea perfectamente capaz de quedarse de pie o soportar el peso de una planta por ejemplo luego puedes hacer diferentes tamaños vale para poder darle diferentes usos por ejemplo aquí mira la que acabo de hacer la puedo utilizar como una maceta perfectamente si la haces un poquito más baja la puedes utilizar para colocar las llaves o también para poner las toallas o las o los maquillajes en el cuarto de baño aquí esta que es un poquito más alta la utilizo como lapicero y con esta lo que hice fue improvisar un pequeño adorno navideño para utilizar como centro de mesa ahora que llega noche vieja y eso es todo por hoy espero que te hayan gustado estas cestas que te atrevas a hacerlas porque de verdad que vas a darle muchísimos usos y como siempre te digo suscríbete al canal para estar al tanto de todos los vídeos y de todas las novedades y dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo un besito y hasta el próximo vídeo